Por medio de una publicación en la página en Facebook de la Organización de Naciones Unidas Costa Rica, se destacó que el joven indígena Bribri de Cabagra de Buenos Aires de Punta Arenas Rafael Delgado Zúñiga logró su maestría en Derechos Humanos en la Universidad para la Paz. Este título lo alcanzó junto a personas de otros 44 países de todo el mundo. Rafael es brillante, trabajador y está siempre comprometido a impulsar los derechos de los pueblos indígenas. Deseamos el mayor de los éxitos a Rafa, a su comunidad que hoy celebra en grande, manifestaron en la publicación de la ONU. El joven también se mostró muy complacido por lograr este título. Culmino con éxito mi formación en la maestría de Derecho Internacional de los Derechos Humanos en la Universidad para la Paz, agradeciendo a Sivo el creador y formador, a mi madre Patricia, mi padre Rafael, mis hijos Rafael Andrés y José Enrique, y en especial a mi amada esposa Andrea, quienes han sido pilares fundamentales para alcanzar los propósitos académicos y laborales. Indudablemente a muchos amigos, compañeros y guías que me han apoyado en este caminar. Este evento de culminación reunió a estudiantes de más de 44 países alrededor del mundo. La construcción de sociedades pacíficas, conforme lo demandan los ODS, requiere de practicar y de tejer lo trascendente. Requiere, como lo dijo John Lennon, de imaginar, soñar y actuar. Concluyó su publicación este joven bonaerense.